saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del doge ovni turbo alimentado que que fue propiedad de carroll shelby y bueno que ahora está a la venta y bueno se trata de una versión especial de alto rendimiento que fue creada por el mismísimo shelby y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno sé que trasladarse al mercado estadounidense de la década de los años 1980 en busca de alguna máquina con cierto aire deportivo y un rendimiento elevado es muy poco probable que se acuerde del automóvil doge ovni se trata precisamente de un de un auto con de un automóvil compacto con tracción delantera que poseía una carrocería de cinco puertas y que nada puede interesar a un fanático del mundo motor sin embargo la unidad que se tiene en imágenes junto con esta información es bastante distinta porque se trata de una edición especial y con un dueño que fue bastante especial también bueno se habla de un vehículo bastante peculiar que se vio afectado positivamente hablando por el cambio de dirección que adoptó doge con lee y a coca bueno recordemos que lee y a coca antes de estar vinculado a chrysler estuvo vinculado precisamente a ford motor company tal como lo representa la la película ford versus ferrari que se estrenó hace casi dos años como gran responsable en busca de inyección de emoción a este ovni naturalmente el creador del ford mustang decidió recurrir a su viejo amigo carroll shelby inspirado por el éxito del golf gti esta marca automotriz norteamericana quería convertirse en un competidor del compacto alemán de forma que envió el vehículo a chelvi para que esté mejorará en el rendimiento bueno chelvi lo hizo y añadió las siglas y ya añadió el nombre las siglas glh que son la vibriatura de ghost like hell que significa corre como el demonio traducido desde el inglés no lo no obstante la la unidad que está protagonizando esta historia es un glhs es decir una una versión limitada mucho más picante que estuvo limitado solamente 50 ejemplares este doge ovni posee un bloque de cuatro cilindros con un único árbol de levas y tiene como cilindrada 2,2 litros teniendo como potencia 575 caballos bueno puede que esta cifra sea discreta para los estándares de hoy en día pero en aquel en aquel momento el golf gti sólo producía en eeuu 110 cd debido a su relación peso potencia este automóvil podría podría alcanzar las 60 millas por hora lo que lo que equivale a 96 kilómetros por hora en apenas 6,5 segundos bueno también podía alcanzar un como velocidad máxima 209 kilómetros por hora poseía un volante forrado en cuero y estaba calzado con neumáticos marca Goodyear modelo gator back de perfil bajo se está por tanto ante un vehículo bastante capaz que incluso llegó a sorprender al mismísimo Shelby quien encargó encargó un ejemplar para su colección personal es decir está la misma máquina que aparece la imagen junto a esta información se trata de se se trata del ejemplar número 86 de los 500 que fueron fabricados con la pin con la pintura y las pegatinas originales y en su y y en su edómetro tiene registrado 8 mil 176 millas lo que equivale a 13 mil 158 kilómetros bueno además esta misma unidad va a ser subastada precisamente en el estado estadounidense estadounidense de kissimi por la compañía mecum en un evento que va a llevarse a cabo entre los días 6 7 a y dice al 16 de enero bueno ya empezó la venta el precio estipulado está entre los 50 y 75 mil dólares algo así como algo así como 48 y 73 millones de pesos chilenos por lo que no se tiene ninguna duda que algún algún colecciones coleccionista fanático de los autos pague está esta enorme cifra con por este automóvil tan especial y con esto me despido adiós camifuera chau